Es un asalto a una tienda de telefonía, terminó con un intercambio de disparos en la comuna de Las Condes. Los antisociales, en medio de una persecución a alta velocidad, chocaron con otros vehículos. Fabián Collado nos cuenta más detalles. Fabián. Exactamente, Andrea Nico, muy buenas tardes. Uno de los delincuentes de tan solo 15 años se determinó baleado por parte de los detectives de la Policía de Investigaciones en medio de este intercambio de disparos que se produjo precisamente en este sector que ustedes están viendo en pantalla. Alonso de Córdoba con el presidente Riesco. Este es el vehículo donde se trasladaban los delincuentes. Es un vehículo obviamente que había sido robado. De hecho, es un vehículo de alta gama donde se trasladaban estos antisociales y como ustedes ven, terminó muy destruido. Situación que comienza durante esta mañana en una tienda de telefonía que está ubicada en Alonso de Córdoba con calle O'Connell, muy cerca del Apumanque. Ahí un grupo de seis delincuentes ingresaron todos con armas de fuego, intimidaron a las personas que se encontraban trabajando al interior de este local comercial y se llevaron más de 20 millones de pesos en diferentes equipos de teléfonos móviles de alta gama y posteriormente se dan a la fuga. Fíjense que, como ustedes pueden ver ahí, hay algunos registros, algunas imágenes. Había una mujer la cual estaba precisamente prestando la cobertura, hablando por teléfono móvil para avisar si venían carabineros o la PDI, pero de igual manera fue detenida debido a que ya la Brigada de Robos Oriente estaba realizando toda una investigación en contra de esta banda de delincuentes. Por eso es que ya los antecedentes estaban claros de que estos delincuentes se iban a atacar en horas de esta mañana en la comuna de Las Condes y por eso se inicia una persecución policial desde esta tienda de telefonía bajando por Alonso de Córdoba. Y en este punto, en presidente de riesgo, todos los delincuentes se chocan. No respetan la luz roja del semáforo y terminan chocando con un vehículo de una pareja, un matrimonio que iba junto a su hija trasladándose en este sector. Ahí es cuando se produce el intercambio de disparos con los detectives de la policía de investigaciones donde uno de los delincuentes de 15 años terminó baleado y fue derivado hasta el hospital El Salvador, donde se encontraría con heridas fuera de riesgo vital. El resto de la banda, estamos hablando que son seis, uno el que terminó baleado, cuatro de ellos fueron detenidos también acá en el lugar y uno de los delincuentes arrancó con todo el botín, con los 20 millones de pesos en estos teléfonos móviles de alta gama en direcciones al sector norte de la región metropolitana, específicamente por el túnel San Cristóbal, pero en el salto con un bespulso fue detenido este delincuente con la gran mayoría del botín, con prácticamente estos 20 millones de pesos en todas estas especies. Entonces, toda la banda fue capturada por parte de la policía de investigaciones de la brigada de robos oriente, también con las colaboraciones de carabineros y seguridad subagana de las condes, los cuales estuvieron prestando toda la ayuda para poder capturar a esta banda. De hecho, en estos instantes se están desarrollando amplios peritajes acá en la comuna de las condes en Alonso de Córdoba con presidente Riesco, debido a que los vehículos no pueden ser sacados así nomás, obviamente tienen que ser sacados con una grúa, tienen que ser retirados debido a que están con gran nivel de destrucción, sobre todo este BMW, donde se trasladaban estos anetisociales y está bloqueado el viraje por Alonso de Córdoba en dirección hacia presidente Riesco. De hecho, hay cierta congestión vehicular en este lugar a raíz de esto. En los próximos instantes, en una media hora aproximadamente, ya debería ser retirado este vehículo, pero es importante esta investigación que está desarrollando la PDI, sobre todo para poder establecer cómo fue que ocurrió todo esto, para entregar estos antecedentes al Ministerio Público, sobre todo que este vehículo, que imagínense que tiene en cargo por robo, acá mismo en la comuna de las condes había sido sustraído, este automóvil tiene varios impactos de bala por este intercambio que se generó en algún minuto. Vamos a revisar algunas declaraciones que tenemos al respecto. Hay detenidos, o sea, hay como cuatro detenidos, porque detuvieron a uno que quedó atrapado en el auto, uno acá a mitad de cuadra y otro lo sacaron de ahí, de los edificios. Pasó un auto con los rojas, los chocamos y nos preocupamos de nosotros y llegó muy rápido la policía y seguridad ciudadana a seguir con el operativo en que estaban. Se percataron que sujetos desconocidos ingresaron a una tienda de nombre Cangurú, de artefactos de telefonía de alta gama, por lo que estaban realizando un robo con intimidación. Al salir estos tipos, totalmente armados, ingresan al vehículo y los detectives se identifican como tal y hay un intercambio de disparos, ya que estos sujetos los habían intimidado. Con armas de fuego a los detectives. Aquí hubo un trabajo de inteligencia previo de la PDI en que venían siguiendo a una banda, banda que se dedica a asaltar tiendas de celulares de alta gama, anteojos, relojes. Esa era su especialidad. Exactamente, estamos hablando de una banda especializada en asaltos, por eso es que hay toda una investigación que se está desarrollando por parte de los detectives de la Brigada de Roboso Oriente, porque ustedes han sabido en nuestros informes de 24 horas tardes, 24 horas centrales, los fines de semana, donde, por lo general, en la comuna de Las Condes se han visto afectados los días sábados, los días domingos, en el horario de la mañana, 10, 11 de la mañana, diferentes tiendas en los centros comerciales, en el Parque Arauco, en el Alto Las Condes, joyerías, además de relojerías. A raíz de esa misma investigación que se ha estado desarrollando, es por eso que la PDI ya tenía antecedentes claros que esta banda iba a atacar durante esta jornada, cosa que se concretó, obviamente. Ahora, lo que se está vinculando son otros hechos que han acontecido en el sector oriente de la capital que estarían asociados a esta banda delictual, algo que, obviamente, está en desarrollo. ¿Por qué? Porque durante ya la jornada de mañana vendría siendo la formalización de cargos de estos delincuentes y la idea es poder entregar todos estos antecedentes a la del Ministerio Público, poder saber ya con claridad cuántos delitos están asociados estos antisociales y así para que, eventualmente, la Fiscalía Metropolitana Oriente pueda pedir alguna prisión preventiva de ellos que son peligrosos delincuentes que estaban en las calles atacando en el sector oriente de la región metropolitana y ahora fueron ya capturados por la Policía de Investigaciones. Mientras que nosotros nos quedamos con...